Gente, Mike Guerrero para irse arriba por primera vez. Tomar la ventaja. Roletazo de Heat entre tercera y segunda. Tercera y señor, perdón. Así que hay una carrera más para los toros y toros en las esquinas, Manuel de Jesús. Heat Coca-Cola. Disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor de Coca-Cola. Es un Heat producto cigüeral. 100% carne de res y de cerdo con la garantía de central romana. Heat Versan. Los primeros en la tierra. Al ataque los toros con cuernos afilados en el cierre del sexto.